Amigos, les dije que íbamos a estar subiendo videos más seguidos, tal vez no sean cada semana, pero cada que vamos a hacer el esfuerzo para que queden más seguido. Entonces, pues bueno, como ya vieron en el título del video, como ya vieron lo importante, hoy vamos a calcular cuánto va a costar llenar el álbum de Qatar 2022. Porque sí, señores, es año de mundial. Un mundial que creo que va a estar un poco raro, no me deja el mejor sabor de boca, pero al final de cuentas es un mundial. Así que, pues intentemos disfrutarlo, porque hace unos días, más bien ayer, Panini sacó un comunicado mencionando que el próximo 7 de septiembre iba a ser lanzamiento oficial en México del álbum de Qatar 2022. Y pues bueno, si son seguidores de mucho tiempo del canal, sabrán que yo hace cuatro años hice un video quejándome de los precios de los sobres del álbum de Rusia 2018. Que en ese entonces estaban en $14 pesos. Pues bueno, el toño de hace cuatro años se quedaría infartado si viera en cuánto están los sobres este año. Porque tenemos dos estimaciones que ahorita les voy a platicar más a detalle. Como ustedes sabrán, pues bueno, yo soy coleccionista de álbums. Incluso tengo hasta el de los diablos, no solo de álbum del mundial. Y pues bueno, desde que tengo uso de razón, tengo estos coleccionables cada cuatro años. Y sí, claro que, pues de Panini porque son los buenos. Y pues bueno, tenía el de Francia 98 pero lo perdí. También tengo un libro con todas las versiones impresas que luego se las puedo enseñar en algún otro video. Pero ahora sí, vámonos a lo que atañe. Porque, pues bueno, estuvimos haciendo cálculos, estuvimos haciendo investigaciones. Y pues bueno, les vamos a desmenuzar cuánto cuesta este gasto. Que a lo mejor al principio puede parecer que es poquito. Pero cuando ya vas haciendo la sumatoria dices, ah carambas, está bastante carito este librito. Entonces, vamos a comenzar con el video. Y pues bueno amigos, empecemos por definir los precios aproximados de cuánto van a estar los sobres en esta edición para el mundial del 2022. De acuerdo a los cálculos que estuvimos haciendo y a las búsquedas que estuvimos haciendo con colecciones recientes de Panini. Pues dedujimos que el sobre va a costar entre 18 y 20 pesos. Esto porque vimos una colección de la película de Loki en la que el sobre costaba 20 pesos. Que viene en la imagen que estoy poniendo, ya se ve rebajado. Pero el precio original era 20 pesos. Después de que pasó la película, rebajaron este precio. Y otro de la colección de Batman. Que este costaba 18 pesos. Y una vez pasado, obviamente le pusieron el descuento. Pero el precio original era de 18 pesos. Esto se suma con que en Colombia algunos medios aseguran que ya se filtraron los precios de Panini. Que si le convertimos al peso mexicano, quedaría en 18 pesos mexicanos. Así que comencemos, bueno más bien definamos, porque ya comenzamos el video. Definamos más o menos cuántos sobres te costaría. El álbum consta de 670 estampas para llenar el álbum. Suponiendo que no te salga ninguna repetida. Si tú compras 670 y no te sale ninguna repetida, deberías llenar el álbum. Y esto representaría un gasto de, en caso de que costara 18 pesos, 2412 pesos mexicanos. Y en caso de que costara 20 pesos, costaría 2680. Esto sería un escenario muy ideal. Y pues bueno, de aquí ya vemos que solo de sobres, ya es un precio elevado. Hablar de 2412 pesos, pues bueno, la verdad es que es bastante dinero. Si, ya sabrán cómo está la inflación en estos momentos. Pero es bastante dinero. O sea, aunque te pongas del lado de Panini igual, es un gasto pues grande. Pues pesado para todos los fanáticos del fútbol que además, pues tienes que considerar que los salarios en México tampoco son tan elevados como para gastar tanto en un álbum. Bueno, ahora vámonos al peor escenario posible. ¿Cuánto sería el máximo de estampas que te costaría para llenar un álbum? Suponiendo que te salen así como vienen, como casi siempre salen, que son aleatorias y se te repiten bastantes. El peor escenario sería de 967 sobres. Esto te daría un total, en caso de que costara 18 pesos, de 17,406 pesos mexicanos. Y en caso de que fuera en 20 pesos el sobre, te costaría 19,340 pesos mexicanos. Esto en el peor escenario posible. Suponiendo que literal estás encerrado en tu cuarto abriendo sobres hasta que te salgan todas. Y tú te preguntarás, Toño, ¿de dónde estás sacando estos cálculos? ¿De dónde estás sacando estos números? Pues bueno, encontré una nota del clarín de un profesor de la Universidad de Cardiff en Gales llamado Paul Harper, que él es profesor en matemáticas, que calculó el costo de llenar el álbum de la Eurocopa y de llenar el álbum del pasado mundial de Rusia. Y de acuerdo a sus estimaciones, por probabilidad, más o menos tú deberías, pues más o menos comprar 200 sobres, de 200 a 250 sobres. Esto suponiendo que tú vas y cambias con tus amigos, que cambias con tus compas, porque eso es la mejor herramienta para cualquier coleccionista. Entonces, vámonos primero con 200 sobres, que si supones que tú compraras 200 sobres de 18 pesos, te saldrían 3,600 pesos mexicanos, que es bastante dinero. Y si te saliera en 20 pesos, te saldría en 4,000 bolobanes 200 sobres, que pues bueno, es también bastante dinero. Ahora vámonos en el escenario mediano, el peor escenario, que sería 250 sobres, en el que si el sobre costara 18 pesos, te costaría 4,500 pesos conseguir esos 250 sobres. Y si fuera de 20 pesos, te costaría 5,000 pesos conseguir esos sobres, esa cantidad de sobres, con la que podrías cambiar para poder llenar el álbum. Ahora, muchos sabemos, o bueno, a mí me pasa en lo personal que me desespero e intento comprar estampas sueltas. Pues bueno, en el mercado de Coyoacán, que es un lugar muy famoso en la Ciudad de México, tal vez ustedes en su ciudad, en Latinoamérica, tengan lugares donde vayan a comprar las estampas, o en los kioscos de la esquina luego venden las estampas sueltas, etc. Pues bueno, a lo mejor ahí, el mundial pasado, si no mal recuerdo, estaban aproximadamente en 20, 15 pesos, depende de la estampa, o hasta 30, 40 y 50, si fueran hologramas. Entonces, pues bueno, ahí se sumaría dinero adicional, del que pues no tenemos el cálculo, entonces no lo vamos a hacer, pero también es algo que hay que tomar en cuenta, porque luego uno se desespera, y aparte de esos 4,500, 5,000 pesos, pues te gastas otros 500 pesos en estampitas sueltas. Comparamos también un álbum que vende Panini, el álbum normal, no el álbum de pasta dura, que con 4 sobres te sale en 80 pesos. Entonces, eso se agregaría al precio final, porque estábamos suponiendo que nada más son sobres. Entonces, ahí sería otro gasto. Y el de pasta dura, si no mal recordamos, el año pasado costó entre 100 y 150 pesos, y supongamos que este año se calcula, según la prensa colombiana, en 180 pesos mexicanos el de pasta dura. Entonces, eso se agregaría, pues, al precio final, así que nos dejaría un total de, si los sobres salieran en 18 pesos, sería 4,680, suponiendo que compramos 250, y si es de 20 pesos, nos saldrían 5,180 ya con el coleccionador, que es el de pasta dura, que la verdad, pues bueno, los que sí cuidamos nuestras colecciones y las tratamos de preservar, pues yo se los recomiendo ampliamente, porque si no se dañan, y pues quedan como este, que este lo compré cuando estaba muy chiquito, de hecho no existía la pasta dura, pero, pues bueno, ya tiene muchos daños, a pesar de que los cuido bastante. Bueno, en ese entonces, la verdad, no creo que lo haya cuidado bastante. Pero, ese es el resultado. Platíquenme qué les parece, y yo les quiero hacer una recomendación, que es, hagan cadenas de WhatsApp, busquen grupos de Facebook, busquen en las redes de Panini, y también métanse, y hay gente cambiando, poniendo, oye, este, yo soy de Coyoacán, y va a haber un cambio masivo en tal lado. Así le hicimos en Rusia 2018. Y hoy les queremos proponer, que si son de la Ciudad de México, y nos están viendo en la Ciudad de México, pues nos dejen su número de WhatsApp, pero que me lo manden a mi correo, que está apareciendo aquí, para que sea privado y no lo pongan enfrente de todos, y hagamos un grupo de WhatsApp de gente que quiera cambiar los sobres, si les late la idea, mándenme su número por mail, y pues si no, pues no, no, no. No, no, fíjate que no. Y pues bueno, diviértanse, ahí está en ustedes, si se animan a coleccionarlo. Yo la verdad es que sí lo estoy meditando, porque, pues bueno, por una parte pienso, hijo, ya logré todos estos, y pues romper la cadena, la verdad es que, como coleccionista, me dolería. Pero por otra parte, también no podemos ignorar que, pues sí es una cantidad muy elevada de dinero, pero, pues bueno, seguramente sí lo estaré coleccionando, ustedes evalúenlo, este, porque la verdad es que sí es un gasto fuerte, ya que hacemos todos los números, porque como les digo, muchas veces vas de que, comprando de 200, de 300, de 400, de 500 pesitos, y bueno, ¿cuál pesitos? Pesotes, y pues ya cuando te das cuenta, ya hasta puedes gastar más incluso de lo que estoy diciendo. Entonces, este, pues es también ustedes, váyanle calculando, más o menos cuánto se tardan, si son hábiles cambiando o no, porque la verdad es que eso también influye. Entonces, pues yo creo que mínimo, eso es lo que nos va a costar. Y máximo, pues bueno, como ya vieron, hay escenarios muy catastróficos para la economía. Así que ya los aburro más, espero que les haya gustado este video. Viene más contenido del mundial, viene más contenido de todas estas cosas que se vienen con el fútbol. Vamos a empezar a salir más a restaurantes, vamos a empezar a salir más estadios. Tenemos por ahí algunos estadios mapeados que ya queremos empezar a ir. Y también vamos a estar subiendo otro contenido. Pues, si tienen alguna idea, pónganla acá en la caja de los comentarios. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil. Y pues bueno, ya. Bye. ¡Ánimo, crack!